Bolonia de Alberto Solano, sector sur. Fue asesinado con arma de juego el señor Miguel Ángel Torres, 52 años de edad. Era propietario y conductor de la mototaxi color rojo, con registro número 043. Se conducía en una de las calles principales y fue atacado por personas que se conducían a pie. En la escena quedaron varios casquillos de arma de juego. La Policía Nacional investiga el móvil de este crimen. ¡Gracias!